Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tu, que eras tu, que siempre serás tu Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Si el profe me ha mirado a los ojos y con vida o por mano Yo me he dejado de andar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo, y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tu, que eras tu Que siempre serás tu Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Si el perfebre ha mirado a los ojos y con vida o por mano Yo me he dejado de andar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Gracias por ver el video.